Gracias por ver el video ¡Arriba! 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 Así que no, como digo, no es muy complicado para mí En Contemuco lo hiciste bastante bien, ¿eh? Sí, creo que me sentí cómodo, una cancha buena, con harto espacio Los compañeros que tengo al lado también son bien aplicados Así que no es muy complicado a la hora de mandar o ordenar Se deforma un poco más fácil ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Fuera!